El flamenco es una música hermosa Con tan solo signo y medio de existencia real Aunque tenga unos ancestros milenarios Nació en Andalucía En el seno de una colectividad marginal Donde convivieron árabes, guíos, cristianos y gitanos En armonía ejemplar Pero los verdaderos artífices del género llamado flamenco Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de This is House El programa en el que cada semana te llevamos lo mejor de la música House En sus estilos más variados Hoy empezamos con Mestizaje El que nos traen precisamente ellas Mestiza con Aarón Sevilla En este tema, el flamenco Seguiremos escuchando a Slash & Dope y su Cruel Summer A Sonic Soul Orchestra con Mr. V y su Stronger Y a Ed López y su Indie Boy Cerraremos este bloque seguramente entre esta canción Y Verao con When You're Ready ¡Bienvenidos! 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 Porque el flamenco es ante todo Una historia de mi vida Y comentaba en primera persona La iglesia de Dope Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Veremos a Antoine Clamaran, con Come With Me, y creo que cerraremos este golpe con Alex Lomero y Can Get Your Love. Y si está un viaje musical a través de la Música House de Actualidad. Música 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 ¡Gracias! 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 Pues mira, ahora sí! A sólo un cuarto de hora de terminar el programa de esta semana Antoine Clamara nos trae este Come With Me seguro que vas a reconocer el sample de fondo y a partir de ahora trepidante lo que viene escucharemos a Alex Lofaro con Can't Get Your Love también a Bonetti con I Believe in Angels Arafat Yankees con You Boogie disco Galactics y John Nick y su Supernova y Piscasesman junto a los vocales de Mocho en un mashup que he hecho yo y que espero que te guste todo esto en los próximos minutos estás en This Is House y contigo Rubén ¡Suscríbete! 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 I'm going home. I'm going home. I'm going home. I have a dream. I believe in angels. You can take the future even if you fail. I have a dream. I believe in angels. You can take the future even if you fail. You can take the future even if you fail. Something good is everything I see. I can make this angel. But I know the time is right to me. I have a dream. I have a dream. I have a dream. A song is me. To help you cope. To help you cope. I believe in angels. Something good is everything I see. When I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. There you are. I have a dream. I have a dream. I have a dream. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!